... ... Gracias. Por la calle 3, Diego Mendoza, Saylu Vitoria, que es el que toma la cuerda. Diego Mendoza, Saylu Vitoria, por la cuerda. Segunda posición para Quimet Zavala, grupo Atletismo Navarra. Y tercera posición para Gorka, Asur Mendi, gimnástica de Uribe. Y atención, puesto que viene... Y atrás, Gautier.